Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepichín. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Hola Tito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola Pa! ¿Cómo estás? Aquí dándote una pequeña breve felicitación. Muchas felicidades por tus 70 años. Se dice fácil, pero es ya toda una vida. Sabes que te amo y pues aquí estamos. Gracias por siempre estar al pendiente de nosotros, no solo de tus hijos, de tus nietos, de todo el mundo. Bueno, ya verás las muestras de cariño que tienes. Y pues bueno, espero que te guste la pequeña sorpresita que te preparamos Gaby y yo. Bueno, nos vemos. Bye Pa. Besos. ¿Qué tal Pa? Me pidieron que te mandara un saludo corto. ¡Hola! ¡Leo! ¡Leo! ¡Di felicidades Tío Pepe! ¡Felicidades Pepe! ¡Eso! Alfonso, muchas felicidades. Que Dios te siga bendiciendo. ¡Feliz cumpleaños Tío Pepe! ¡Te mandamos besos! ¡Y abrazos! Con suegro, muchas felicidades. Espero se la pase muy bien en su cumpleaños. Que siga cumpliendo muchos más. Muchas felicidades. Es el mejor abuelo del mundo. Todos mis respetos para usted. Que Dios lo siga conservando por muchos años. Tío Pepe, feliz 70 aniversario. Te mando un fuerte abrazo. Tu sobrino Memo. Que estés muy bien. Bye. Que la pases muy bien. Bye, bye. Hola Tío Pepe. Feliz cumpleaños. Te deseamos la familia Reyes Olazcoaga desde Chihuahua. Besos. Pepe, recibe mis felicitaciones por estos, tus primeros 70 años de vida. Y te envío un abrazo muy fuerte. Hola Suegro. Muchas felicidades por su cumpleaños. Le deseo siga cumpliendo muchísimos más, llenos de felicidad y de mucha salud. Lo quiero mucho. Gracias por todo su apoyo y por siempre querer tanto a mis hijos. Besos y abrazos. Bye. Hola Tío. Espero que tengas un excelente día. Feliz cumpleaños 70. Esperamos que la pases muy bien. Te mandamos muchos abrazos y besos. Nos vemos pronto. Tres. Feliz cumpleaños Tío Bueno Pepe. Pásala muy bonito. Muchos besos. Bueno Pepe, adiós. Un beso. Un beso. Un beso a mariposa. Voy pronto. Hola Tito. Muchísimas felicidades. Ya son 70 añotes. Quería agradecerte por todo. Aquí vamos a estar. Feliz cumpleaños. Esperemos que llegas muchísimos años más. Ojalá estemos así. Igual nosotros 70 años o más. Y pues... Te deseo lo mejor Tito. Al rato voy y te doy tu abrazo. Estamos en el trabajo. Te quiero muchísimo. Te mando besos. A ti y a mi tita Silvia. Y a toda la familia. Bye. Tío Pepe. Feliz cumpleaños. Que pases un excelente cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Y... Pues a disfrutar el séptimo piso, tío. El séptimo que se dice fácil. Te mando un beso, tío. Con mucho cariño. Chao. Chao. Te bendiga, Pepe, que sigas siendo muy feliz. Estimado Pepe, felicidades en tus primeros 70 años. Oye, y ya se extrañan las disertaciones filosóficas ahí en el Chemita, ¿eh? Un fuerte abrazo y felicidades. Pepe, muchas felicidades por estos 70 años que ojalá se conviertan en 140. Un afectivo abrazo y ya sabes con el cariño de siempre que los cumplas muy contento en compañía de tu familia. Un fuerte abrazo y pronto espero que nos lo podamos dar. Felicidades, Pepín. Muchas felicidades. Espero que te la pases muy bien. Por ahí vamos a estar acompañándote. Te quiero mucho. Y te quiero agradecer por todo tu apoyo siempre. Ahorita pues me estás ayudando con mis extras. También eso te lo agradezco mucho. ¿Y qué crees? Te tengo una sorpresa. Sí pasé mi extra de química. Bueno, esa era una sorpresa que yo te quería dar, pero pues ya, mejor de una vez te lo digo. Y pues muchas gracias. Pásatela muy, muy bien. Te mando un beso. Te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños. Compadre, muchas felicidades por tu cumpleaños. Que cumplan muchos. A nombre de la familia Cordero Bernal. Que te la pases muy contenta. Hola, carnal. Buenos días. Espero que tengas un excelente día. Muchas felicidades. Ojalá nos veamos pronto, Benijo. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Hola, Pepe. Muchas felicidades. Ya nos alcanzaste. Ya estamos en el mismo equipo. Que cumplas muchos más. Con mucha salud. Ya sé que la vas a pasar perfecta con toda la familia. Un besote, un abrazo. Y ojalá nos los podamos dar personalmente. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. Hola, abuelo. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Te mandamos muchos saludos. Hola. Saludos. Felicidades, pa. Happy birthday. Que cumplan muchos más. Bye. Felices 70. Bye. Saludos a todos. Mi querido José Alfonso. Solo quiero desearte muchas felicidades, un fuerte abrazo y que tus siguientes 70 años sean tan felices y productivos como estos primeros 70. Muchas gracias. Tan agradable hospitalario. Felicidades con tus 70 años. Ya te di tu abrazo y ya tienes varias cosas por ahí que tenemos en común. Muchas felicidades, que la pases muy bien, que estés contento, que te voy a decir, tu felicidad son tus nietos y tus hijos. Bueno, por supuesto yo también. Pero ya estando todos juntos, que la pases muy bien y muy contento. Ya vas, carnal. Si mi vida no retoña, todos los de mi colonia se van a burlar, me cae. Ya vas, carnal. Carnal, muchas, muchas felicidades, tus 70 primeros años, que la pases a todo dar con toda la familia. Te mando un abrazo, te quiero un chorro, carnal. Y veas pa' toda la familia, canijo. Espero que nos veamos pronto. Muchas, muchas felicidades, carnal. Bye. Feliz 70 años. Te quiero mucho, tío. Te mando muchos besos y abrazos. Querido tío, padrino, muchas felicidades en tu cumpleaños. Que seas muy feliz. Te mandamos un abrazo con la esperanza de dártelo pronto personalmente. María Valentina, Montserrat y tu ahijado Jorge. Que seas muy feliz, tío. Nos vemos pronto. Cuídate. Tío, muchas felicidades. Espero que te pasen muy bien tu cumpleaños. 70 años. Parecen pocos, pero seguramente has vivido muchísimas experiencias. Te mando un fuerte abrazo. Espero que la pasen muy bien con mis primos. Con mis papás. Esperemos que muy pronto nos los podamos dar. Que Dios te bendiga, que te dé muchísima salud y que sea un año lleno de muchos logros y muchas bendiciones. Un beso. Chiquitibula, la bimbomba. Chiquitibula, la bimbomba. Al río, alabao, a la bimbomba. Tío Pepe, tío Pepe. Ra, ra, ra. Tío Pepe, un feliz cumpleaños. Le mando un abrazo muy fuerte. Aunque no tengo el gusto de conocerlo, pero me han hablado maravilloso usted. Que pase un feliz cumpleaños. Un abrazo fuerte. Tío, un beso y un abrazo. Espero pronto que estemos en la misma mesa compartiendo un buen vino como el que ahorita vamos a degustar. Te deseamos lo mejor en tu 70 aniversario. ¡Salud! ¡Salud! ¡Adiós! Hola, suegro. Le deseo un feliz cumpleaños y que esté muy bien. Que siga pasándosela bien como siempre. Gracias por ser el mejor abuelo materno que pueden tener mis hijos. ¡Saludos! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Pepe, te quiero mucho y espero que te pases un día muy bonito. Y me da mucho gusto que Alfonso haya tomado la iniciativa de hacerte este video. Porque es muy cariñoso mi sobrino compadre. Y me recuerda mucho a ti cuando éramos jóvenes y eras tan cariñoso. Así que te mando muchos besos. Te quiero mucho. Y tú sabes lo que significas para mí. Y por si ya se te olvidó, pues te digo que te quiero mucho. Igual que a todos mis hermanos. Que te respeto mucho y que te admiro mucho. Muchas felicidades. ¡Happy birthday! ¡Tutito bebe! ¡Happy birthday! ¡Tutito bebe! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Tutito bebe! Ok, gracias. ¡Felicidades! ¡A la pau! ¡A la bim bomba! ¡Tito bebe! ¡Tito bebe! ¡La la la! Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas felicidades. Pepe, en ti he encontrado a alguien que de manera incondicional me apoyó cuando llegué a la universidad. Un amigo, un hermano en el camino. Muchas felicidades en tus 70 años. Bravo, y nos vemos pronto. He sabido que mi buen tala cumple 70 años, que es una edad muy significativa, y por lo cual yo quiero felicitarlo ampliamente. Y tantos recuerdos que me pasan por la mente desde los años 60, que nos conocemos allá, nuestra tierna juventud. Y sin embargo, yo siempre lo he admirado, por eso le digo gurú, porque es como un guía, y siempre le he dicho que es chingo para todo. Ya ahorita ya está viejo, pues, pero en aquel tiempo, era fregón para los deportes, el básquet, el fútbol, este, pues era un modelo, como que todos decíamos, ay, son santa lavera, son santa lavera. Y de 70 años, mi buen tala, ya sabes que recibe un abrazo de tu servidor, que conmigo te respeta, y que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Nos vemos. Felicidades en esta 70ª Vuelta al Sol. Espero que la pases muy bien, que disfrutes la compañía de seres queridos. Estoy agradecida con la vida por tenerte como papá, porque seas el tito de mis hijos, y por haber podido compartir la vida contigo y todavía hacerlo, porque todavía lo que tenemos entre nosotros, eso es una gran bendición. Te mando besos y abrazos, y pues, ya están viejos los pastores, pero recuerda que viejos los cerros todavía reverdecen. Besos. ¿Qué tal, Pepe? Muchas felicidades, que te la estés pasando muy bien, que te la pases suave con Silvia, con tus hijos, con tus nietos. Aprovecho también para agradecer mucho tu amistad. Nos vemos. Querido tío Pepe, muchas felicidades por estos 70, que sean muchos más. Sofi, Angélica, y atrás del teléfono Luli, te mandamos un beso. Muchas felicidades, tío Pepe, tus 70 años. Un abrazote. Hola, Tito. Quiero decirte que felicidades por tus 70 años. Felicidades, que te la pases muy bien. Gracias por todo, todo tu cariño. Por cuidarme, por estar conmigo, por ir al club, y ojalá y sigas yendo a los cursos de verano. Por todo. Te quiero agradecer mucho. Que sigas cumpliendo más. Que dures más. Sí, te mando besos y te quiero mucho, mucho, mucho. 70 años, Tito. Te quiero mucho. Y feliz cumpleaños. Adiós. Hola, buenos días. Felicidades, José, Pepe Talavera, Tala. Quería felicitarte de una manera muy especial, desde mi casa aquí en Brasil, en Niterói. Y desearte, como siempre, lo mejor del mundo. Te agradezco muchísimo todas tus finas atenciones que has tenido conmigo, con todo el grupo de amigos losallistas. Tu gran entusiasmo que siempre has tenido con todos nosotros. Tu gran capacidad de organización, de buenas ideas, de tu entusiasmo. Y pedimos a Dios que te dé mucha salud, como siempre. Y que sigas trabajando duro, como siempre lo has hecho. Y, pues, un gran abrazo. Mi mujer ahorita se acaba de ir, ya no logré saber a qué hora se iba. Pero queríamos mandarte una felicitación. Y un enorme abrazo a ti, a toda tu familia. Muy queridos por nosotros. Nos acordamos muchos de ustedes. Felicidades, don Alfonso. Soy el abuelo de Yanet. Le deseo que doble su naturalidad. Que diga bien feliz. Como una lombriz. Muy bien, muy bien. Yo soy el abuelo de Yanet. Yo soy el abuelo de Yanet. Ya, ya, ya. Y de ver a los cascos. Ya es mamá, a ver. Para que te hagan un abrazo. Felicidades, don Pepe. Y que Dios le consiga mucho a ti más. Y que se la pase muy feliz con toda su familia. Y invitados. Y todos los demás. Que Dios lo consiga conservando como está. Buenas tardes, don Pepe. Felicidades en tu cumpleaños. 70 años se dice fácil. Pero muchas felicidades. Cúmplenos bien. Rudeo de tu familia, de tus hijos. Eres un ejemplo de papá, de profesionista. Te deseo lo mejor. Pepe. Hola, don Pepe. Buenas tardes. Muchísimas felicidades por su emocionante. El aniversario. Dios lo bendiga. Que no se vea conservadísima. Que no se vea conservadísima. Somos una familia. Y viva la familia. Estamos unidos. Felicidades. Querido don Alfonso. Este es un video grabado por segunda ocasión. Porque su hijo me tomó una foto. Nada más para pasar y decirle que muchas felicidades. Disfrute la vida. Gracias por las experiencias que me dio la Salle. Y pases el amor. Mi queridísimo Talavera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Espero que estés gozando. Estos años que te está dando Diosito. Después de mucho tiempo. 70 años. Creo que es importante hacer una renovación. De fe. De esperanza. Es decir. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué parte de mi vida me ha faltado de hacer? Porque ya el techo de nosotros nos queda cada vez más cerca. Pero hay que andar con felicidad y alegría. Con la sonrisa siempre en los labios. Con la sonrisa siempre en los labios. No hay ningún problema que no se resuelva. Ya han caminado muchos de nuestros amigos en ese camino para buscar la eterna felicidad. Y bueno, pues yo te deseo lo mejor, muchos éxitos en estos años que hemos vivido, que hemos compartido muchas cosas. Desde el punto de vista deportivo, cultural, de amistad, de aventuras, de cuestiones que nos han causado felicidad, alegría. Tienes varios amigos que yo creo que platican. Hola Tito. Muchas felicidades. Espero que te la pases súper bien. Te mando un gran abrazo y te agradezco todo lo que has hecho por nosotros. De verdad, espero que tu día esté genial y pues te mando un abrazo. Pepe Talavera. Te deseamos muchas felicidades en tu cumpleaños. Estas son las mañanitas. Y lo mejor para ti, que eres el engrudo que une al grupo. Muchísimas gracias por tu soledad con todos los ex novicios. Ya. Feliz cumpleaños Tito. Felices 70 años. ¿Qué más? Te queremos mucho. Adiós. Adiós. Hola Pa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. 70 años se dice fácil. Gracias por ser mi papá. Te agradezco todo tu apoyo. Bendigo tu existencia. Gracias a tu existencia y tu voluntad. También yo estoy presente en este universo y en esta manifestación. Me encanta ser tu hijo. Te amo con todo mi corazón. Y que te pases un día sensacional. Chao. Feliz cumpleaños Tito. Hola Pepe. Saludos. Te deseo lo mejor de lo mejor en este tu cumpleaños. Espero lo estés pasando genial con tu familia. Felicidades. Un fuerte abrazo. Por ahí nos coordinamos para nuestro próximo desayuno. Para darte un fuerte abrazo en vivo y a todo color. Saludos. Bye. 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 Pepe. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Que la pasen bien. Saludos a todos. Felicidades Pepe. Fuerte abrazo. Para el más grande de mis maestros. Y bueno. Saludos. A toda tu familia. Pásala muy bien. Y estimado compadre. Agradezco mucho la consideración que tuvieron tus hijos para que te enviara este video alusivo a tu cumpleaños. Lo cual hago con mucho gusto. Te comento que al hacerlo me vino a la mente nuestras vivencias desde que nos conocimos jugando nuestro querido deporte. El cual disfrutamos mucho tanto en los triunfos como también en las derrotas. Pero siempre luchando hasta el último momento. Porque así somos. Recuerdo cuando fuimos a jugar a Coyutla Veracruz. Coyutla Veracruz con altas temperaturas. Y también pelear el campeonato con la cancha inundada de agua como si fuera una alberca. Pero no nos rajamos y nos trajimos el trofeo. Qué tiempos aquellos. También vivimos el nacimiento de nuestros hijos y cómo poco a poco iban creciendo. Más adelante trabajamos juntos como compañeros enfrentando muchos retos profesionalmente hasta nuestra ida a León y ahí continuamos. Viendo cómo también nuestros hijos adoptaban el básquetbol como su deporte. Cuántas vivencias y cuántos bellos recuerdos. Recibe un fuerte abrazo de toda la familia y que Dios te conceda muchos años más de vez. Luis, felicidades muchas. ¡Salve seas! ¿Qué te puedo desear? Sino que tus investigaciones no concluyan. Que encuentres nuevos ítems, nuevos puntos a investigar y a difundirnos. Que tu amistad crezca aún más. Pues tantos amigos has forjado que todos estamos contigo. Un abrazo. Felicidades siempre. Gracias. 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 Pues Pepe, en nombre de la Sociedad de Exaludos de la Escuela Cristóbal Colón en la que has sido bien recibido, te señalamos que te felicitamos por los 70 años pero sobre todo porque en esta etapa de la vida es cuando se ve lo que somos y en tu caso es un testimonio de fidelidad al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas sigues siendo el hombre que ve la vida con este lente particular de ver la historia de la salvación que es el asallismo, por eso para nosotros es un gran honor de tenerte con nosotros y un gran deseo que permanezcas y que los hijos de tus hijos reciban esta semilla que es de fe, fraternidad y servicio sin embargo no se pueden entender, si no son debidamente aderezadas, cultivadas, cumplidas por el amor que se conserve en tu vida, en la de los tuyos, en los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos para que florezca tal cual y algún día todo lo que nos has dicho sea conclusión que brillarán en las perpetuas eternidades aquellos que enseñaran a muchos la justicia Felicidades Felicidades